¡Ves Corjito! ¡Te extraño! ¡Te quiero tanto, tanto! ¡Un beso ya! Para contarles que la verdad es que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, haciendo con muchísimo amor, con mucho cariño. Girardín Bazán de 39 años de edad anda inalcanzable, siempre en busca del amor verdadero. Primero lo intentó con Santiago Ramundo, pero la relación al final no prosperó. Después estuvo con el empresario Luis Rodrigo Murillo y ambos terminaron hace algunos meses. Ahora varias personas y medios de comunicación han visto muy de cerca a Girardín con su compañero de Corona de Lágrimas 2, Alejandro Nones. Una persona allegada a la pareja aseguró que ellos, a pesar de que sí están juntos, no mantienen una relación oficial. Esta persona comentó que la relación de Girardín y Luis Rodrigo se vino abajo porque el empresario pasaba muchísimo tiempo con la mamá de sus hijos. A inicios de este año, Girardín se integró al elenco de la telenovela Corona de Lágrimas 2. Ahí se reencontró con Alejandro Nones, así que entre los dos echaron el ojo y por ahí empezó a crecer la química. Según esta persona, su reencuentro fue así. Ambos han empezado a platicar sobre cómo les ha ido y sus afinidades. Durante los descansos de las grabaciones van juntos al comedor de la empresa. Y Girardín se la pasa mucho en el camerino de Alejandro, ellos platican bastante. También los han captado en eventos muy felices. Alex se la está llevando con calma y aunque está disfrutando el momento con Girardín porque sí le gusta. Alejandro es más de estar solo, es más libre y tiene fama de mujeriego y no le laten tanto los compromisos. Se ha mencionado que Alejandro le pidió mucha discreción a Girardín, a pesar de que no son nada. Sin embargo, ella no ha disimulado nada y se nota que la trae de un ala. En el foro 15 de Televisa, todo el mundo conoce que ellos están juntos. Las personas se dan cuenta, porque por supuesto los ven con sus propios ojos, que Girardín está perdidísima por él. Esta fuente específicamente comentó que nunca había visto a Girardín tan entusiasmada. Alejandro Nunes, por su parte, es súper hermético. A él nunca le ha gustado hablar de su vida privada. Y es que esta persona comentó que Girardín le dijo que ella le propuso a Alejandro a estar de una forma más íntima. El jueves 22 de abril, al parecer, ambos fueron a un restaurante en la Ciudad de México, el cual estaba muy cerca del departamento de Girardín, aprovechando que sus hijas no estaban con ella. Después de cenar, Girardín y Alejandro se fueron al departamento y de ahí no salieron en toda la noche. Por lo mismo que Alejandro quiere ser discreto, ellos se salieron del restaurante hasta que cerraron, precisamente para que las cámaras y micrófonos de algún medio de comunicación no los captaran juntos. Pero por supuesto resultó todo lo contrario, ya que incluso en la revista TV Notas salió este reportaje. Para finalizar, esta persona comentó que ojalá la relación entre ellos se concrete, ya que la más entusiasmada es Girardín. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.